Hola que tal amigos, bienvenidos otra vez Volví, regresé, espero que me hayan extrañado Totalmente renovado, con pelo nuevo Estoy aquí afuera Bueno, estoy sentadito Ando por Escuintla Y no ando solo, no, que aquí anda Anderson conmigo Bueno, pues por si Por si se están preguntando que que ando haciendo aquí Bueno, hoy es un día pero muy, muy especial Y a la vez nervioso para mí Porque hoy es la super elección de Mister Sociedad Juvenil Escuintla 2019 Espero que me hayan apoyado con su like Gracias a Dios ya esa banda, ya la tengo, es mía Y por eso ahora ya estamos aquí afuera Esperando a que vengan a abrir para entrar Para terminar con los últimos ensayos Y también aquí te traje todas mis cosas Aquí tengo mi maleta, digamos Donde traigo mis trajes Aquí está mi maleta, ve Como que de una vez me voy a venir a vivir aquí, va Porque que maletona Ahí traigo el traje para la coronafía El traje deportes, el traje casual y el traje de gala Van a ser cuatro trajes los que se van a usar Estoy grabándoles este video para no estar un poquito aquí aburrido Y para las personas que me hicieron que me extrañan Aquí está este video También voy a estar subiendo otro donde ahorita para la feria de nuestra aldea Y al jabalí estuvimos bailando en el convite 22 de julio Nueva generación Así se llama Así se llama, va Y ahora Estuvimos ahí Estuvimos ahí porque Anderson también estuvo bailando Mis hermanos, bueno, mi hermana, mis primos Y ahora en una nueva competencia aquí en Escuimpla Bueno, creo que va a ser la última Yo ya no quiero saber de esto La verdad sí ya no quiero Ya quiero que pase este día para ver qué es lo que va a pasar Igual voy a ganar o a perder No importa Yo lo voy a disfrutar Lo voy a disfrutar aquí Voy a estar participando y todo Pero gane o no gane Yo siempre voy a estar feliz No va a haber ningún rencor Nada Simplemente ya es una nueva historia que va a quedar atrás Y también una nueva historia que voy a poder contar Va a que vine a participar hasta Escuimpla A nivel departamental Y por eso Como les decía En mí no va a quedar ningún rencor Gane o pierda Yo voy a ser el mismo Así es que para todas las personas que van a ver este video Muchas gracias Aquí hay otra participante Ella va para Mini Ella va para Mini Mi Sociedad Ella es de las niñas las que va a participar Así es que Ya tengo digamos Los nervios ya Como que ya empiezan a hacer Efecto Porque ya me siento con Con un dolorcito de estómago Ya me están sudando las manos Igual A ver qué pasa Ahí voy a pausar esto Y creo que voy a continuar Al ratito Y es así como empieza Ya el acto De la participación de Kelvin La participación de Kelvin Que la movimiento Tiene la forma de la marcha Y voy a continuar La participación de Kelvin En el partido En el partido Los ánimos Hmm A ver qué pasa A ver qué pasa Yo quiero que seas Bueno, ahorita me vine acá ya Kelvin, aquí está ya preparado para salir en su primera presentación. Kelvin, ¿cómo te sientes ya al saber que vas a salir al escenario, a dar tu primera presentación? Bueno, pues la verdad me siento ya con todo el gran mismo de punto para salir a bailar. Voy a hacer primero la coreografía, así es que voy a tener que salir sin cabeza para ir a la ropa de todo. Así es, gracias a las personas que van a ver esta vida y todo, y espero que me gusten y ahí me van a ver bailar. Quiero que vamos por una historia, no vine aquí por ganar, vine por divertirme. ¿Y cómo te sientes ya que tenés el público ahí? Bueno, te vemos en la siguiente. Ellos ya ahí reunidos ya, listos para salir al escenario. Todos, 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 todos. Así es que aquí se va a hacer, digamos que no es una competencia, sino que a ver quién lo va a hacer mejor, pero igual todos somos amigos y aquí no va a quedar ningún récord. Gane o pierda eso, que quede igual, todos vamos a seguir siendo amigos. Gracias por su participación también en este video, gracias por apoyarme. Gracias a los que me dieron like, así es que hoy me van a tirar la banda de gente de población. Y así es, bendiciones para todos ustedes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.